Sasha Publicidad presenta Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se paró Y se ha piado de mí Uh, 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 uh Y se ha piado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Oh Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Uh, 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 uh Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú, 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 tú και όλαに Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha apiado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha apiado de mí Se ha apiado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha apiado de mí Y nadie le sacca a el clip Amén.